La Asociación de Desarrollo Integral de Fila Guinea de Gutiérrez Brown de Cotobrus inauguró un gimnasio de más de mil metros cuadrados para incentivar el desarrollo de actividades deportivas, educativas y culturales. Tuvo una inversión cercana a los 172 millones de colones. La hora cuenta con área de camerinos, soda y graderías. Cuando logramos desplazar un saludo comunal sin restricción o un gimnasio de institutos sin restricción para que nos podamos utilizar todas las personas de la comunidad. Hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que buscar la manera de sostenibilidad y porque las cosas no cambian. El esfuerzo que tuvo mucha gente para construir esto, hay que preguntar por eso. En la primera etapa la financió la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal en el 2013 por un monto de 48 millones de colones y la segunda etapa fue aprobada por la actual administración por un monto de 128 millones de colones.